Hola, aquí tengo este precioso chal. Paso a paso para tejerlo, es fácil y rápido. Lo tenemos de lado. Usted lo va a tejer a la medida que le guste. Le muestro el espacio que tiene la espalda. Usted lo puede usar en cualquier forma. Cubriendo los hombros, lo podemos usar de esta forma también. También lo podemos usar como un cuello, las puntas al frente y dobladas para cada lado de él. Esta forma toma en la parte de atrás con las puntas al frente. Disfrútelo, así lo hago yo con cada prenda. Déjalo en el color que más le guste. Para este tejido voy a usar el estambre de esta marca. Es el número 4, 100% acrílico, son 113 gramos en la madeja. El hilo que le voy a combinar solamente para que tenga más firmeza el tejido. Porque como es muy suave este estambre y tenga más forma, se extienda más. Voy a usar este hilo. Tiene lentejuela. Este lo puede comprar aquí en Estados Unidos. No de esta misma marca, de otra marca, pero es igual a este. El precio original este es de 12 dólares la bola. Yo lo compré en especial a 4.99. Si lo va a comprar por internet, la misma marca es el precio que lo va a ver en internet. Le doy la información por si lo necesita. Ahí está. El gancho es la letra I, 5.5 milímetros. De este estambre utilicé 185 gramos. De las dos madejas, esto es lo que me quedó. Y de este, usé 60 gramos. Son 50 gramos de cada bola. Usé una completa y 10 gramos de esta. Si la va a hacer con una sola hebra, solamente necesita 185 gramos de estambre. Para empezar el tejido, tengo 170 cadenas. Si lo quiere hacer más ancho, va a agregar 16 cadenas. Las veces que necesite, cada motivo son 16 cadenas. Empiezo en la segunda cadena, medio punto. Paso en la segunda cadena, tres cadenas, paso un espacio de cadena, en el siguiente medio punto. Vamos a seguir tres veces más, tres cadenas, paso un espacio, medio punto. Paso en la segunda cadena, medio punto, tres cadenas, paso un espacio, medio punto. Ahí tenemos cuatro lazos de tres cadenas, cinco cadenas, paso tres cadenas en la siguiente medio punto, cinco cadenas, paso tres espacio de cadena. Y continuamos para repetir los cuatro lazos de tres cadenas, pasando un espacio de cadena, pasando un espacio de cadena. Tres cadenas, pasamos un espacio, ahí tenemos los cuatro lazos de tres cadenas. Y de nuevo empezamos, y de nuevo empezamos a tejer los dos lazos de cinco cadenas, con medio punto, pasando tres y tres espacios de cadena. Así hasta tener diez grupos de cuatro lazos de tres cadenas, y diez grupos de dos lazos de cinco cadenas. Aquí tenemos nueve cadenas, para terminar la primera vuelta, vamos a tejer el siguiente grupo de tres lazos de tres cadenas, paso un espacio, tres cadenas, paso un espacio, tres cadenas, paso un espacio, y aquí tenemos dos cadenas para terminar la vuelta. Una cadena, paso un espacio, y en la última cadena, voy a tejer un punto alto, y ahí terminamos la primera vuelta, y vamos a tener en total once grupos de cuatro lazos de tres cadenas. Empezamos la vuelta dos, empezamos la vuelta dos, con una cadena, le doy vuelta al tejido, medio punto en el mismo espacio de este último lazo. Tres cadenas, vamos a formar tres lazos, de tres cadenas con medio punto. Tengo dos. Aquí tengo el tercero, esta es la piñita que ya se va formando, cinco cadenas, un punto alto, paso el espacio de cinco cadenas, paso el lazo de cinco cadenas, medio punto en el primer lazo de tres, y así vamos a formar la siguiente piña, con tres lazos, de tres cadenas, este es el último, y así vamos a repetir el siguiente espacio, los dos lazos de cinco cadenas con el punto alto, esta es la vuelta dos, ok, aquí estoy en la segunda vuelta, los últimos dos lazos de cinco cadenas con el punto alto, y dos lazos de tres cadenas, voy a tejer una cadena, y un punto alto en el último lazo de cadena, y ahí está terminada la segunda vuelta. Empezamos la tercera vuelta con una cadena, le doy vuelta al tejido, en el mismo espacio, tejemos un medio punto, y vamos a formar tres cadenas para el primer lazo, el medio punto en el siguiente lazo, tres cadenas, en esta tercera vuelta tenemos dos lazos, de tres cadenas, cinco cadenas, en el punto alto vamos a tejer un punto alto, una cadena, y un punto alto en el mismo espacio, cinco cadenas, y repetimos, en la piña, los dos lazos de tres cadenas, y continuamos con cinco cadenas, como este espacio que tenemos, en la vuelta tres, voy a terminar la tercera vuelta, tengo el último lazo de tres cadenas, tengo una cadena, para cerrar, con un punto alto, y empezamos la vuelta a cuatro, una cadena, le doy vuelta al tejido, medio punto en el mismo espacio, y tejemos la última cadena de la piña, que son tres cadenas, el medio punto, cinco cadenas, en el espacio de cadena, vamos a tejer, cinco puntos altos, separados de una cadena, tengo dos, una cadena, tres, una cadena, cuatro, y una cadena, y el último, ahí tenemos el inicio, de la piña, con cinco puntos altos, separados de una cadena, cinco cadenas, el lazo de tres cadenas, y así continuamos, con cinco cadenas, y en el espacio de cadena, tejemos los cinco puntos altos, separados de una cadena, así vamos a continuar, en la vuelta cuatro, voy a terminar, la vuelta cuatro, tengo el último, espacio de cinco cadenas, en medio punto, una cadena, y un punto alto, en el último lazo, de tres cadenas, empezamos la vuelta cinco, una cadena, le doy vuelta al tejido, medio punto, en el mismo espacio, cinco cadenas, medio punto, en el primer punto alto, en el primer punto alto, tres cadenas, medio punto, en el punto alto, tres cadenas, medio punto, en el punto alto, tres cadenas, medio punto, en el punto alto, estamos pasando, el espacio de cadena, tres cadenas y medio punto ahí tenemos cuatro lazos de tres cadenas vamos a continuar con cinco cadenas el punto alto en el lazo de cadena cinco cadenas medio punto en el punto alto y ahí empezamos de nuevo la piña de cuatro lazos de tres cadenas con medio punto en cada punto alto la vuelta 5 desde aquí todo lo que ya les mostré es lo mismo lo volví a tejer le agregué el hilo que ya les mencioné anteriormente para que se extienda más el tejido aquí tengo las cinco cadenas para cerrar la vuelta 5 con medio punto en el lazo de tres cadenas y vamos a empezar la vuelta seis con cinco cadenas le doy vuelta al tejido medio punto en el primer lazo de tres cadenas vamos a continuar tejiendo las tres cadenas para formar tres lazos de tres cadenas aquí tenemos dos tres cadenas medio punto cinco cadenas un punto alto cinco cadenas y repetimos los tres lazos en esta vuelta de tres cadenas y repetimos los tres lazos en esta vuelta de tres cadenas con el espacio de cadenas en la vuelta seis voy a terminar la vuelta seis aquí tengo los últimos espacios tengo dos lazos de tres cadenas una cadena y tengo un punto alto en el último lazo de tres cadenas y ahí está la vuelta seis empiezo la vuelta siete con una cadena le doy vuelta al tejido medio punto en el mismo espacio tres cadenas vamos a tejer en este espacio dos puntos altos separados de una cadena vamos a tejer en este espacio dos puntos altos separados de una cadena cinco cadenas y repetimos los dos lazos de la piña y repetimos los dos lazos de la piña de tres cadenas y empezamos la vuelta ocho ahí la tenemos una cadena vamos a empezar la le doy vuelta al tejido medio punto en el mismo espacio tres cadenas aquí tenemos el último lazo de la piña cinco cadenas y repetimos en el espacio de cadena vamos a tejer los cinco puntos altos separados de una cadena esta vuelta ya la tejimos en la vuelta cuatro los espacios son de cinco cadenas y el lazo de tres cadenas para ir cerrando la piña aquí tenemos los cinco puntos altos separados de una cadena las cinco cadenas y el lazo de tres cadenas en la piña aquí formamos el último lazo con una cadena y un punto alto y vamos a empezar la vuelta nueve hasta la vuelta treinta y nueve repitiendo de la vuelta cinco a la vuelta ocho para llegar a la vuelta treinta y nueve terminé la vuelta treinta y nueve esta vuelta treinta y nueve es la vuelta siete de repetición ya tengo solamente dos piñas vamos a seguir tengo dos lazos y dos lazos en esta vuelta treinta y nueve usted va a tejer las vueltas que necesiten según lo ancho que haya hecho el tejido lo va a terminar igual como lo voy a terminar en las siguientes vueltas el número de las vueltas no importa las vueltas que vaya a tejer solamente repetir la vuelta de las cinco a la ocho aquí voy a continuar la cuarenta como la vuelta ocho hasta terminar con una piña en este espacio que es la que vamos a empezar en la vuelta siguiente de repetición aquí voy a empezar la vuelta de repetición la vuelta cinco aquí tengo en la cadena el medio punto las cinco cadenas y empiezo la última piña quizás este espacio lo va a necesitar si no tiene mucha práctica aquí lo voy a poner para que no se vaya a complicar aquí tengo los lazitos de tres cadenas aquí tengo las cinco cadenas para terminar tres cuatro cinco la vuelta cinco de repetición medio punto y empezamos la siguiente vuelta con cinco cadenas aquí se va a ir reduciendo cada vuelta por eso es necesario hacer estas vueltas aquí está el medio punto tenemos las tres cadenas el medio punto las tres cadenas vamos a tener tres las citos de tres cadenas en la vuelta seis de repetición perdón perdón este último una cadena y un punto alto una cadena le doy vuelta aquí ya vamos a tejer sobre la última piña tres cadenas medio punto una cadena esta es la última vuelta y medio punto en el último lazo y ahí tenemos terminada la última piña vamos a tejer la orilla vamos a tejer la orilla cuatro cadenas una dos tres cuatro en este primer espacio vamos a tejer medio punto cuatro cadenas en esta vuelta todos los lazos vamos a tejer los de cuatro cadenas en esta vuelta todos los lazos vamos a tejer los de cuatro cadenas medio punto cuatro cadenas pasamos una vuelta y en la siguiente medio punto cuatro cadenas en este espacio que tenemos las cinco cadenas vamos a tejer el medio punto aquí no vamos a pasar ninguna vuelta en cada espacio vamos a tener tres lazos en cada piña de cuatro cadenas vamos a tejer hasta la cadena de base terminé este primer lado con las cinco cadenas de lazos llego a la esquina aquí tejo tres medios puntos en la esquina y estoy tejiendo una vuelta de medio punto en la cadena de base aquí tenemos un espacio de una cadena tejo dos aquí tenemos tres cadenas tejo cuatro medios puntos estoy aumentando uno más por el espacio donde tejimos el medio punto ese cuenta como una cadena enseguida igual cuatro dos así vamos a terminar hasta la esquina con medio punto aquí terminé la vuelta de medio punto y empiezo el siguiente lado con los lazos igual tomando los mismos espacios aquí terminó deslizó en el medio punto estas son las tres cadenas que tejimos para terminar la piña voy a cortar el hilo aquí está ya la esquina que vamos a empezar a tejer anudo el hilo vamos a tejer una última vuelta una cadena y empiezo con cuatro medios puntos en el medio punto voy a tejer un punto deslizado 4 medios puntos en el lazo de cadena y así continuamos deslizamos en el medio punto vamos a terminar todo alrededor los dos lados aquí termine los cuatro medios puntos en cada lazo deslizo en el medio punto y cortamos el hilo vamos a anudar las puntas y está terminado aquí le muestro que tenemos tres las citos de cadena en cada piña tres las citos en cada piña aquí tenemos uno dos y tres y aquí al final esta es la punta de abajo aquí tengo solamente dos y aquí una en la punta esta es de tres cadenas el último la citó de la piña igual tengo dos en la primera y ya enseguida en cada piña tenemos tres las citos ahí vemos el tejido terminado está precioso tuve que planchar ya saben cómo lo hago solamente el vapor de la plancha sin que tenga contacto la plancha con el tejido es según el estambre que vaya a necesitar esta forma de terminación no todos los estambres se necesitan planchar ahí le muestro la parte de la espalda ok ahí lo tenemos espero que le guste no se le olvide compartir el vídeo suscríbase darle like y aquí estoy para vernos el próximo gracias un abrazo para todos adiós 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 adiós